Vamos tras la pista de Mr. Gato, sí, Mr. Gato, qué ritmazo, qué ambiente, claro que sí, ellos también son de la familia de Super Express, pero tenían este grupo que grabamos y que es Mr. Gato. La energía y la contundencia de Orale Primo y en promoción, carpetas de Mr. Gato, camisetas de Mr. Gato, cassette de Mr. Gato y los éxitos de este grupo se llama AESA, Mr. Gato está en Orale Primo. A EESA, que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ve y dile que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. A EESA, que cuando está contigo va vestida de princesa, a EESA, que no te hace preguntar y siempre está dispuesta, a EESA, que te inundé tú y me ringas. A EESA, que te voy mi lugar, que quieres probar, que me roja tu mesa, que lave tu ropa y toda tu miseria. A EESA, que te voy a vestir, que vas a conseguir, que no dejes jamás de hablar de las cosas que yo te di. A EESA, que te voy a vestir, que te voy a vestir, que te voy a vestir. A EESA, que te pone tan mal, que fue capaz de hacerme volver a vivir. A EESA, que te voy a vestir, que te voy a vestir. A EESA, que te voy a vestir, que te voy a vestir. A EESA, que te voy a vestir, que te voy a vestir, que te voy a vestir. A EESA, que te voy a vestir, que te voy a vestir. A EESA, que te voy a vestir, que te voy a vestir. A EESA, que te voy a vestir, que te voy a vestir. A EESA, que te voy a vestir, que te voy a vestir. A EESA, que te voy a vestir, que te voy a vestir. Mira, para que te lo sepas y te de coraje No es esa Es esa de la batería Hoy nos ven millones de personas en diferentes partes Muchísimas gracias Es una buena onda, ¿no? ¿Ya vieron que eres de arriba del toro? ¡De lejos!